Juan Sebastián Quintero, defensa del Deportivo Cali, sufrió un atentado sicarial este domingo en la noche por supuestos hinchas que le dispararon mientras se movilizaba en su vehículo en el barrio Alfaguara de Jamundí. Por su parte, la Policía Metropolitana de Cali informó que los hechos sucedieron alrededor de las 10 y 15 de la noche cuando dos personas que se encontraban en motocicleta le solicitaron parar al futbolista en este barrio de Jamundí. Él detiene el vehículo y es allí cuando es sorprendido con un arma de fuego en lo que el jugador emprende la huida y le disparan en la parte izquierda del automotor. En el hecho no hubo lesionado, sin embargo, la Policía Metropolitana de Cali realiza las investigaciones pertinentes para conocer si se trató de un intento de hurto, aseguraron las autoridades. Por el momento, uniformados de la seccional de investigaciones criminal Sijín realizan los procedimientos pertinentes y el acompañamiento al jugador con el ánimo de recopilar información que ayude a ubicar a los responsables de este caso. Gracias.